Bueno, atención, porque hoy empieza a regir la tarifa diferenciada para aquellos que no tienen la SUBE registrada. Recién lo comentaba Malena hace un ratito. Tenemos el detalle de cuánto vas a pagar si no registraste tu SUBE, por ejemplo, en lo que respecta al colectivo. El colectivo te va a salir un 60% más caro. La tarifa mínima con la SUBE registrada es de 270 pesos, la vas a pagar 430 pesos. La segunda sección de 300 pesos con 78 se te iría a 479 pesos con 3 centavos en el caso de que no tengas la SUBE registrada. La siguiente sección, 323, pasas a pagarla 515 mil pesos. La que sigue de 347 pesos, el que no tiene la SUBE registrada la va a pagar 552 mil pesos. Y por último, la sección de 370 pesos, que es la de más de 27 kilómetros, pasas a pagarla 589 pesos si no tenés la tarjeta SUBE registrada. En el caso de los trenes, por lo menos para el boleto mínimo se va al doble. Fíjate, 130 a 260. De 169 la segunda sección a 338. Y el tercer tramo de 208 pesos a 416. Recordá que si no registraste la SUBE, esto no quiere decir que no lo vas a poder hacer. Y ahora en más, no hay un plazo límite de tiempo en el cual puedas hacer esta gestión. Es decir, cuando vos quieras, registrás la SUBE y vas a dejar de pagar de más tus viajes en el transporte público. Recordemos que para el subte también está previsto, pero eso será cuando se realicen las audiencias públicas y se apruebe el nuevo cuadro tarifario a partir del mes de mayo. Bueno, y en épocas donde buscar un descuento es un verdadero deporte, como tenis, como el padminton o badminton, como el fútbol, el deporte que quieras. Bueno, también hay que saber que hay beneficiarios que pueden acceder a un descuento en los viajes, a la tarifa social. Están los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, que viajan gratis si hacen la gestión. Pero también están los jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales. Aquellos que tienen distintas prestaciones de ANSES como asignación universal por hijo, asignación por embarazo, programa de jóvenes con más de mejor trabajo y seguro de desempleo. Bueno, ¿cómo hacen todos estos beneficiarios? Para empezar, tienen que tener la sube registrada. Acá tenemos algunos otros beneficiarios, ¿no? Aquellos que perciben seguro de capacitación y empleo, programa promover igualdad, progresar, potenciar trabajo y pensiones no contributivas. Te decía, primero tenés que tener la sube registrada. Y una vez que tenés la sube registrada, si sos parte de este grupo de beneficiarios, ingresás a mi ANSES con la clave de seguridad social, vas a programas y beneficios, ahí elegís generar PIN SUBE. Se te va a generar un código de seis dígitos y con este código vas a linkear tu tarjeta SUBE en tu cuenta SUBE, la otra cuenta donde registraste la tarjeta. Es probable que ya te aparezca el beneficio dado, vas ahí a una de estas terminales automáticas, lo validás, y ya vas a tener la tarifa social que tiene un descuento del 55%. Y un increíble temporal este fin de semana en Arabia Saudita. Imágenes impresionantes. Primero, una tormenta con ráfagas de viento y fuertes precipitaciones. Y después, descendió tanto la temperatura que en algunas partes cayó granizo y en otras terminó con una nevada intensa entre la tarde y la noche del pasado domingo. Y las imágenes son más que elocuentes, autos arrastrados, tanto calles como autopistas fueron completamente colapsadas por el agua, el agua que circulaba a una velocidad impresionante. Claro, los lugares semidesérticos en estos últimos años son los que están teniendo más señal en cuanto al cambio climático. Llovía muy poquito, muy pocas veces a lo largo de todo el año. La probabilidad de que se registren eventos tan recurrentes en Arabia Saudita de fuertes lluvias son tan bajas como las que existe de practicar jiu-jitsu. No, no, no. Perdón, perdón. Tuve un lapsus ahí. Pero las precipitaciones no dejaron heridos ni víctimas fatales. Entonces, afortunadamente, este sistema de baja presión se desplazó hacia el este y los fenómenos disminuyeron la intensidad durante la mañana de hoy. Ahí vemos nieve acumulada en algunas calles de Almazad al este de Arabia Saudita. Como decía hoy, la probabilidad es muy, muy baja de ocurrencia de este tipo de fenómenos meteorológicos. Y el tema del día en economía son los aumentos de precios que vienen en abril. Y vamos que te voy a mostrar uno por uno los aumentos. Empezamos el primero prepagas. 19% de suba en este nuevo mes en abril. Y ya acumula desde inicio de año más de un 100% de aumento. Pasamos al segundo alquileres. 196%. Esto es para los contratos con la ley anterior que tienen un ajuste anual. Bueno, 196% es la cifra que da en abril. Sí, justo tu alquiler va de abril a abril. Y 200% de suba de peajes también este mes. ¿Qué peajes? Sobre todo los accesos a Capital Federal. Esos aumentan un 200% este mes en abril. Y pasamos directamente a las naftas. 4,5 en promedio. Hay lugares donde suben 4,3. Pero ¿sabe que ahora, porque charlábamos que en Capital Federal hay distintos precios, ¿sabe que ahora cada estación de servicio puede cobrarte lo que quiere? En promedio, en Capital Federal está 836 pesos el litro de super. Y si ya cargas premium, Infinia está arriba de los 1.030 pesos el litro. Pasamos a cable y celular. Depende qué compañía. Pero las subas en abril están entre 18 y 30%. Y directamente, atención, que recién Juan Pinos contaba los detalles. Si vamos a transporte, desde hoy, desde el primero de abril, rige que la suba sin registrar va a pagar un 60% más caro tanto el colectivo como los subtes. Así que, atención, es muy importante que registren la suba. La buena noticia es que si no la registraron, pueden seguir haciéndolo en el registro de manera online. Y vamos a los dos últimos aumentos que sí o sí va a haber en abril. Después vienen los de alimentos, medicamentos que no están previamente anunciados. La luz, 150%. Y el agua, AISA, pidió un aumento de 209%. Tenemos que esperar a que el gobierno lo apruebe, pero en general aprueba los aumentos muy en línea a lo que solicita AISA. Así que este es el panorama completo de los aumentos para este abril. Y son los aumentos regulados. Tendremos que ver cómo se desarrolla la inflación durante el mes. ¿Saben que la tecnología del futuro es la...